Ahí, ¿eh? Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, la pierna, la cola, el brazo Y ahora la cabeza ¡Ey! ¡Así! 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 Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Palmas, vamos, palmas, 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 palmas Muy bien, porque el que te aplaude trae a bailar, ¿eh? Ya está dirigiendo un par acá Bien, la cola, la cabeza, la cabeza ¡Y ahora el tacto! ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Así!